La verdad es que no, sabemos del nuestro y que tenemos dos salidas muy complicadas y nada, pero es el de Madrid, la verdad es que no sé. Bueno, igual sí les puede complicar un poco, Carnada es un equipo que está luchando por play-off, este año ha planteado una temporada bastante seria, tiene jugadores que están haciendo bastante bien, jugadores nuevos como Inglés, que es un jugador que ha sorprendido a mucha gente y bueno, es una salida complicada y es un campo donde la gente también está bastante encima y bueno, se les puede complicar, espero que nos pueda echar una mano.